Hay que ver a mi negrita como goza, como grita, cuando te pierdas tambores que dices para cada uno. Con la ropa no te mueva, todo el mundo ya la baila y de tu vas a cañar. Con la ropa no te mueva, todo el mundo ya la baila y de tu vas a cañar. Con la ropa no te mueva, todo el mundo ya la baila y de tu vas a cañar. Con la ropa no te mueva, todo el mundo ya la baila y de tu vas a cañar. Con la ropa no te mueva, todo el mundo ya la baila y de tu vas a cañar. Con la ropa no te mueva, todo el mundo ya la baila y de tu vas a cañar. Con la ropa no te mueva, todo el mundo ya la baila y de tu vas a cañar. Con la ropa no te mueva, todo el mundo ya la baila y de tu vas a cañar. ¡Gracias!